La principal ilusión de este proyecto es el de representar cuatro compositores muy interesantes de una misma generación a través de una instrumentación novedosa, que es el acordeón con la orquesta. A veces integrado en la orquesta, a veces junto con la orquesta y otras veces en diálogo con la orquesta. ¡Veintiséis, por favor! También representa el recorrido de 15 años de trabajo en torno a este instrumento y en esta formación. El proyecto de grabación de los conciertos para acordeón y orquesta que estamos realizando con Iñaki El Verde y la Orquesta Nacional de España es especial por varias razones que confluyen. Una de ellas es el tener un solista realmente excepcional como Iñaki El Verde, que es capaz de transitar desde un estilo a otro totalmente diametralmente opuesto y además porque nos presenta a cuatro autores desde diferentes perspectivas, perspectivas completamente contrastantes y que conviven de manera muy natural en este disco y creo que además estructuran el disco de una manera muy interesante. Son compositores que siempre se han comprometido mucho con el acordeón y que muestran sus lenguajes de una forma muy cercana al instrumento, conociendo muy bien sus recursos y conociendo muy bien la combinación que puede darse desde este instrumento hasta todas las familias de instrumentos de la orquesta. Mi obra, Acorda, para acordeón y orquesta, es un encargo que responde a una petición que me hizo Iñaki y lo que pretendo es que el acordeón se integre dentro de la sonoridad de la orquesta que está, contrariamente al término integral, está bien diferenciada. El concierto para acordeón y orquesta fue escrito en 2004 para el acordeonista Iñaki Alverdi que me hizo un encargo personal. Es una obra que presenta dos de las características más sustanciales en toda mi música prácticamente. Por un lado, la aparición de un extremo virtuosismo que está muy identificado en el solista, en el acordeón y por otro lado, una constante característica expresiva, expresión íntima además y que está muy centrada también en el acordeón. Itaun nace en realidad en un proceso bastante largo, en el sentido en que Itaun pregunta, Itaun no se le quiere decir preguntar, pregunta a una obra anterior qué consecuencias o qué posibilidades puede contener en sí. Y esta obra anterior, se llama Astarnak, Astarnak en euskera son huellas, era una obra que nació del contacto evidentemente con Iñaki Alverdi. Desde luego para mí es un auténtico lujo, poder trabajar con músicos de esta talla y con una orquesta que tiene un color tan especial, que es tan dulce, tan redonda en su sonido y tan personal al mismo tiempo. Es muy importante trabajar con un colectivo en el que hay una atmósfera de trabajo tan, por un lado, tan disciplinada y por otro lado, bien dispuesta para poder hacer esta música que no es fácil, de una manera extremadamente detallista y también contundente cuando lo requiere. Gracias.